Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic World y hoy quiero dedicar este vídeo a hacer un análisis de la página web que creó hace relativamente poco el youtuber JurassicFan95 y que el otro día pues le eché un vistazo y me pareció la verdad que bastante completita entonces he querido hacer este vídeo básicamente para compartir con vosotros el contenido de esta página y los que podáis, claro está, os unáis a este servidor y bueno nada más clicar en el enlace de la página pues vemos que es un enlace a un servidor del juego de Isle en el que han participado Sr. Hype, JurassicFan95 y LadyChick le han decidido de poner el nombre de The School Island Semi-Release y bueno aquí tenemos una serie de cositas que podemos ver de pestaña el inicio en el que nos dan la bienvenida al servidor luego por aquí a la izquierda veo que han puesto como bandas sonoras, o sea del juego como podéis ver vienen algunas canciones y demás que serían bandas sonoras del juego de Isle luego aquí el inicio, las normas generales para todos aquellos que queráis formar parte de este servidor pues pone que no se puede jugar sin haber leído estas normas así que todos aquellos que estén interesados les recomiendo que primero lean todas estas normas luego vemos por aquí que hay también unas ciertas normas para dinosaurios y a esto es lo que yo quería hacer hincapié porque vemos que han hecho como una pequeña introducción para aquellos que quieran jugar con herbívoros o aquellos que quieran jugar con carnívoros dice a primera vista la supervivencia de un herbívoro puede parecer más fácil que la de un carnívoro sin embargo no todos son igual de dóciles o tolerantes con otras especies que no son amantes de la carne y por ello tu supervivencia hasta la edad adulta dependerá de factores como el tamaño, la velocidad, la vida en grupo los mecanismos de defensa que tenga contra los depredadores y por ello es de vital importancia conocer el comportamiento de tu comedor de hojas preferido antes de escogerlo y bueno le damos a info y aquí pues han hecho una lista de todos los dinosaurios que aparecen en el juego de Aile en el que vemos que han hecho dos divisiones, los herbívoros que están en el survival y los herbívoros que están en el modo sandbox como podéis ver aquí tenemos al triceratops para saurolofu y si clicamos en cualquiera de ellos, por ejemplo yo me voy a venir por ejemplo al estego este sería del modo sandbox y te viene aquí como una pequeña descripción en el que dice el máximo de estegos que están permitidos por grupo en el que serían tres adultos si son solo machos bueno pues aquí vais clicando en el dinosaurio que os más os guste, por ejemplo el anquilosaurio y os va poniendo el máximo de adultos que están permitidos por grupo y demás esto yo creo que es para que no se pete el servidor de los mismos dinosaurios y que haya una variedad de individuos para que así pues el servidor sea más dinámico si por el contrario preferís elegir individuos carnívoros pues por aquí tenéis la descripción dice desde luego todo carnívoro tiene una vida difícil ya que a menudo las presas saldrán corriendo o se defenderán de sus atacantes y claro está, los demás carnívoros tampoco no lo pondrán nada fácil incluso un miembro de tu propia especie puede ser letal con el estómago vacío o sea que aquí nos da a entender que son competitivos los carnívoros entre ellos para conseguir comida, claro está por ello tu supervivencia hasta la edad adulta dependerá de factores como el desconfiar de desconocido, el tamaño, la velocidad, la caza en grupo o incluso el pensar antes de actuar a la hora de usar tu depredador favorito está claro que si tú tienes un yutaraptor no vas a ir directamente a por un tiranosauri porque básicamente te va a petar el culo por aquí tenemos los carnívoros que hay la clasificación exactamente como antes con el modo survival y el modo sambo y me imagino que será exactamente igual en el que dice que los máximos por grupo exactamente los adultos y aquí hay que tener en cuenta que tenemos los subadultos y los hubis los hubis serían los bebés, los bebés dinosaurios que están ilimitados y los subadultos ilimitados también sin embargo los adultos pues estarían limitados en 4 depende de la especie que coja por ejemplo el tilofosaurio pues va a haber, aquí tenéis 8 adultos y 8 hubis depende de la especie que cojáis pues vamos a tener una limitación u otra los carnívoros que sean individuos gregarios como por ejemplo el utarraptor pues estarán permitidos mayor número me imagino porque como cazan en manada y demás pues por aquí el halo serían 5 mientras que por ejemplo el utarraptor pues serían 8 o sea para que tú te puedas formar tu manadita y de utarraptor y vayas tu panchi a cazar y bien una vez visto estas cositas pues vamos a clicar aquí en otras pestañas aquí tenemos los creadores de este servidor y de esta página aquí vemos como tenemos aquí los canales de señor hype y jurassicfan95 y si clicamos pues nos manda directamente a a su canal de youtube en el que aquí estamos, que estamos suscritos así que aquí tendríamos los creadores y luego las donaciones que pone que no es algo obligatorio no es obligatorio donar o sea que el que quiera pues no dona y el que quiera pues dona pero claro el que done pues va a tener ciertos privilegios van a darle roles dentro del canal de discord y también pues puede entrar o sea tendrá recompensas y demás luego por aquí arriba tenemos reportes por si se diese el caso de que hay problemas con algún chaval, alguna chavala que se haya metido aquí que yo que se me está dando mucho por culo pues ponemos nombre dentro del juego discord, steam, el nombre del acusado la ración, la ración a ver una ración de patata la ración y luego las pruebas en vídeo de que efectivamente pues nos está trolleando nos está insultando nos está haciendo cualquier putada y nosotros pues nos molesta y lo reportamos y otra cosa bastante importante es que forméis parte de esta comunidad tanto en discord que está aquí abajo en la página como este servidor todos aquellos que tengáis el juego de The Isle que no dudéis en uniros yo desde luego no lo tengo pero hace ya bastante tiempo que me lo estoy planteando y la verdad que la creación de este servidor es como un empujoncito para decir venga cómpratelo y forma parte de esta comunidad tan guapa la verdad que me parece una comunidad bastante competente en la que normalmente pues no hay malos rollos y demás y todo el mundo pues aporta su granito así que estoy planteándome seriamente el formar parte de esta comunidad y comprarme el juego claro está por otra parte la página web también está bastante currada me ha gustado un montón además podéis estar leyendo esto mientras escucháis vuestra musiquita aquí en tono bajito la verdad que está bastante currado está muy completo todas las normas todo muy bien explicado la verdad que le tengo que dar enhorabuena a todos los creadores de esta página señor Hype JurassicFan95 y LadyChick y nada espero que os haya parecido guay el análisis de esta página y nos vemos en el siguiente vídeo de Jurassic World hasta luego ¡Suscríbete al canal!